Si algo caracteriza en términos de gestión pública este proyecto político es que Néstor desde el principio supo la enorme responsabilidad que tenían los intendentes, que lejos de ser simplemente ese viejo modelo del ABL, el alumbrado y barrio de limpieza, estaban obligados por las circunstancias de la etapa y centralmente en ese momento que Argentina se cayó, a salir a la cancha y poner todo para transformar a la Argentina. En Argentina del año 2003 hemos cambiado a los invitados de esta casa de gobierno, los invitados son ustedes, los intendentes, los trabajadores, los estudiantes, los que producen, los que crean y ese es el camino que venimos llevando adelante. La Nación creció entre el 2003 y el 2012, creció el 83% su Producto Bruto Interno, la Provincia de Buenos Aires creció el 88%, pero ¿saben cuánto creció la tercera sección electoral tomada en las comunidades? El 104%, quiere decir que está por arriba. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo hicimos? Hicimos esto de la mano, por supuesto, de la Administración Provincial, trabajando con Daniel y con su equipo, pero con hombres como Martín Insaurante, que no está sentado ahí hoy por casualidad, sino está sentado porque nos representa, porque la Presidenta consideró que era uno de los mejores de nosotros para estar al frente de las listas que van a defender la iniciativa política de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy recordamos al General Perón y lo recordamos de la mejor manera, es decir, practicando, no repitiendo lo que Perón decía, sino practicando y haciendo a través de Cristina lo que Perón quería y decía y deseada para la República Argentina. No existen muchos países en el mundo hoy que tengan la cobertura, la accesibilidad, la inclusión que hoy tiene la Argentina en materia de salud, en materia social. Proyectos únicos, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal para la Mamá Embarazada. El Estado le pide dos cosas nada más, que las criaturas y las mamás tengan el control médico y que las criaturas vayan a la escuela, ese es el gran desafío que hoy enfrentamos. Y esto no es que va a impactar hoy, esto va a impactar en los próximos ocho años, diez años, pero esto es lo que tenemos que conservar, son políticas de Estado a largo plazo. ¿Cómo no vamos a cuidar esto? Esto no se puede tirar, esto no se puede tirar por la borda, hay que tener un poquito de prudencia, serenidad, hay que hablar, hay que decir lo que se ha logrado, pero fundamentalmente hay que decir a dónde nos proyectamos, qué es lo que queremos, a dónde vamos. Y lo que queremos es que nuestra gente esté mejor, ese es el gran desafío. Para eso trabajamos día tras día, día tras día.